Hola amigos de youtube estamos en otro video que como pueden ver en Crazy Taxi y pues vamos a retomar Crazy Taxi porque ya lo tenía olvidado y es que he tenido unos compromisos esta semana pero bueno ya ahorita vamos a jugar Crazy Taxi vamos a cambiar de modo a original no se cual será la diferencia en 10 minutos y vamos a escoger a quien será quien será a quien será Axel no vamos a escoger Axel 10 minutos vamos a ver cual es la diferencia creo que es otro mapa entonces vamos a darle vamos a darle no conozco este mapa así que vamos a ver que tal nos va empezamos por aquí quítate maldito auto por aquí creo que es la misma ciudad no sé bueno no sé yo voy a ir conduciendo como loco quítense malditos quítate quítense 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 ahí está el primer el primero lo conseguí rápido acá hay un cliente no 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 que haces ahí está el primer 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 el no 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 ay ay en este es donde hay agua es cierto si que luego hay clientes aquí ay que chido encontre ya encontre ya se quemó las cosas este ay no puede ser mira acá hay un cliente debajo del agua ay no hay subida mierda mierda Nooo, no me va a dar tiempo Ahí está La super épica Tarde pero llegamos Ahora busco un cliente, vamos a buscarlo por debajo del mar ¿Dónde hay un cliente? Maldita sea, no veo un cliente Ay, ¿por qué no? Ay Voy a tener que subir a la superficie Estoy por acá Está cerrado, LOL Vamos a subir por allá A ver, ¿qué tal están? Pues me encontré clientes Qué mala suerte Vamos a salir por aquí Busco Ahí está ¡Wave a bitch! ¡Vamos! Vamos Vamos por aquí ¡Woo! Ay, amor de Dios Entre los dos, entre los dos ¡Woo! 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 ¡Aquí es! ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Vamos con el de allá ¡Woo! 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 Vamos a darle caña por aquí, por aquí, por aquí Vamos por acá ¡Woo! Y nos atropellan y todo Y no pasa nada Pero bueno, vamos Nos quedan 6 minutos Y medio, más o menos ¡Ay, maldito, maldito! ¡Quitarse! ¿Cuánto nos queda? Nos falta un poquito ¡Olé! De abajo también nos... ¡Ay! ¡Dime que por aquí! ¡Ahí está! ¡Derecho! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Gracias por... Esa cosa... Te anuncia para... ...entenderme... ¡Ay! ¡Dese toco ya! ¡Marine Museo! ¡Museo marino! Vamos a darle por aquí Por acá, por acá ¡Vamos! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Ay! ¡Ay! Yo pensé que ya había llegado Pero no ¡Ay! ¡Vole! ¡Vole con esta cosa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Malditos! Si quieren hot dogs Pues ya no tiene Vamos aquí Con este ¡Ah no! ¡Vamos allá adelante! Estación de policía ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¿Por dónde? ¡Por aquí doy vuelta a la izquierda? ¡Ehh! ¡Ahí está! Ahora vamos por acá Ahí está, por aquí No, estoy por acá No, 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 no Cambié de marcha, cambié de marcha Ahí está Ahí, ahí, vamos Nos queda poco, nos queda poco Ahí está el mar Ah, es que es otra ciudad que chido son como diferentes ciudades oye no 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 manches no tan cerca tan lejos 5 4 3 2 1 no voy a llegar si llegué tarde que lo llegué que chido acá hay una free chicken snack me gusta este mapa mucho vamos ay no puede ser ya deja de frenar no está por aquí por la derecha vamos por el agüita ay maldita está arriba cuánto me queda poco y dónde queda por acá por acá un wow crazy 12 falta menos falta menos si llego si llego ahí está ahí está 3 2 1 ahí está perdón pero si me gusta este mapa lo estoy turistando vamos a ver norcam station station ay es que por aquí se podía ya voy a poner los controles por aquí se puede ser por acá por acá por acá eh que da ay malditos malditos quítense 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 ay no 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 bad qué mal el cliente se me fue vamos a la cafetería pues ya queda pues ya queda les quedan dos minutos aproximadamente bueno y pero dónde por acá va entonces es por aquí ya son como islas más o menos ay no no me digas que ya me equivoqué si yo soy superman malditos vamos vamos ahí no 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 ahí está penitas quítense yo quiero quítense que yo quiero pasar vamos a darle por aquí ahí vamos a darle vamos vamos el último yo creo que es el último cliente no puede ser qué rápido se me fue esta partida los super vuelos que hago vamos a darle por aquí creo que es por aquí derecho no la moto por acá no malditos allá el mapa me indicó que tenía que dar vuelta con la flecha ay no 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 por aquí he subido por aquí he subido por aquí he subido no maldita sea dos clientes que se me van a ir qué mala suerte tengo que jugar más para aprender este mapa para conocerlo mejor vamos por acá ya da igual vamos este último cliente sea bueno por donde hay que dar si eso hiciera una vida real yo ya me estaría comentando aquí si llego si llego no puede ser si llego si llego perfecto y aquí se acaba el tiempo uno y se acaba cuatro mil resultado y logro desbloqueado canet clase a conseguí un logro asac acá dice asac guardar que mala suerte perdimos dos clientes pero bueno espero que les haya gustado este video like y favorito que ayuden mucho y suscribanse y nos vemos en la próxima semana con Crazy Taxi adiós gracias